Hoy los Estados Unidos impuso sanciones financieras al expresidente Horacio Manuel Cartes Jara y el vicepresidente Hugo Adelberto Velázquez Moreno por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay. Estados Unidos ha impuesto estas sanciones bajo el programa de sanciones Global Magnifici que establece consecuencias tangibles contra actores corruptos y protege el sistema financiero de los Estados Unidos. Las acciones de hoy impiden que el señor Cartes y el señor Velázquez hagan negocios con empresas estadounidenses o acceden a bancos estadounidenses. Estas dos personas ahora tienen bloqueados el uso del sistema financiero de los Estados Unidos. En otras palabras, los Estados Unidos ha impuesto una prohibición completa contra transferencias u operaciones de cualquier tipo con respecto a sus intereses financieros.